Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Miss Maybody y voy a hablar de... Va a ser mi primer booktuber, por eso he escogido este libro, porque me parece el más adecuado para el primero El guardián trecenteno, de J.D. Schalinger Voy a hablar de libros menos clásicos y más modernos Y además me apetecía muchísimo, muchísimo hacer este... Empezar con él, no sé por qué Me lo he tenido que leer dos veces Para empezar este libro es un clásico, así que si os gusta mucho leer y sois de Estados Unidos o de Inglaterra, os lo habréis leído seguro Lo primero de este libro es que es un clásico, es un poco lioso Yo al principio lo odiaba, luego llegué a la parte de que el protagonista se empieza a poner filosófico A mí la filosofía no me disgusta Voy a hacer un pequeño resumen El chico ha pasado ya por muchos institutos y es rico Al ser un poquito clásico tiene que tener puntitos, detalles que digan ¿Eres de la enlace baja o alta? Alta de aquí y de allá Entonces, el chico se pasa y se nota que tiene dinero Porque recibe de sus padres Y luego, otro detalle que a mí me encanta es que tiene dos Que son sus dos hermanos Y luego tiene... se esconde mucho de sus padres Es el típico adolescente Que pasa de todo, pero que tiene un punto débil En este caso dos Si os gustan libros estilo John Green, ese os va a gustar J.D. Salinger es un autor muy bueno Muy moderno para su época Pero muy bueno Es como un montón de autores españoles, en realidad Pero bueno, a mí sinceramente este libro al principio no me gustaba nada Ya lo he dicho antes, no me gustaba nada Y no acabé enamorada, pero acabé que me gustó mucho Y quise otro libro, pero como este hombre ya no está Pues ha sido de... pues nada Te quedé así en el libro Y bueno En realidad no hay mucho más que decir sobre el libro Porque es bastante... os voy a leer el resumen Que no tiene No, os voy a leer las dos... las dos... Ah, lo dedica para su... para su madre El autor Lo dedica... J.D. Salinger lo dedica para su madre Para mi... no sé si me voy a leer Voy a leer las dos primeras líneas Literal, o sea, me voy a quedar corta Si realmente les interesa lo que voy a contarles Probablemente lo primero que querrá saber es dónde nací Ya está Empieza así Y acaba de una manera... Mmm... bastante diferente Con lo cual, os va a gustar Si os gusta, yo muy Si no, podéis probar Pero no, no os aseguro nada A mí me lo dejó una persona que me lo empecé a leer en verano Junto con otros tres libros Que me los he acabado ya De hecho, me llamó bastante la atención Porque pensaba que... Porque lo había visto en un montón de pelis De... De Lily Collins y Ed Wolf Y otra peli de ella Pero no... no sabía realmente Cómo era el libro Bueno... Espero que os haya gustado la book review Si os ha gustado mi review del libro Buscarlo Ehm... Darle like al vídeo Y suscribiros a mi canal Yo soy Mimi MyBody Y muchas gracias por verme Hasta el sábado que viene Bye Bye